Primero, yo calculo que debemos estar por el orden del 85 al 81% de ejecución para este año, según las corridas financieras que hemos realizado y los proyectos que tenemos pendientes. Y de paso también, volvemos a la primera parte de la entrevista. Esa autopista administrativa de ejecución que tenemos que tener, también revierte en esta reconversión de los productores, porque muchos de los planes que tiene el Ministerio se ejecutan inclusive hasta después del periodo de siembra. Entonces, evidentemente, nos causa problemas con los productores, pero los productores dicen, ok, pero tenemos que ir por aquí, pero tú no vas tan rápido como nosotros queremos. Entonces, esa reorganización administrativa que debe tener el Ministerio nos debe garantizar una ejecución mucho más rápida. El MIDA, a través de su brazo ejecutor y de mercadeo, que es el Instituto de Mercaderos y Pecuarios, hizo una intención de compra con la asociación de productores de tierras altas de Chiriquí, primero con la cebolla, con 10.000 quintales, con la observación de que ahí podemos tanto comprarla como ayudar a comercializar. Es muy importante la parte de ayudar a comercializar, porque es un acompañamiento a los canales normales de distribución, o de comercialización que tiene el país, como supermercados, abarrotes y el mercado abasto. Y segundo, en el tema de la papa, también hay una intención de compra de 20.000 quintales. Serían 10.000 de cebolla y 20.000 de papa. Exacto, pero evidentemente con un cronograma de entrada lo más sano posible. Yo no quiero recordarme lo que pasó los ocho primeros meses en el Instituto de Mercaderos y Pecuarios, donde fue muy complicado el hecho de tener productos perdiéndose. Yo creo que nosotros tenemos que ser muy responsables en ese sentido. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.